Música En cinco años de existencia de este programa, es la primera vez que un grupo tan numeroso de muchachos y muchachas tiene la oportunidad de experimentar el roce internacional por medio de una gira. Esta gira a México nace como una iniciativa del CINEM ante la posibilidad de tener una interacción con la organización de programas homólogos del CINEM en los diferentes países de Iberoamérica, a través del proyecto de Iberoorquestas Juveniles, de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIF, y de un país amigo como lo es México. Música Como ustedes saben, el programa Iberoorquesta que se desarrolla en 21 países de Iberoamérica es uno de los programas que tiene un fortalecimiento y un involucramiento de los jóvenes hacia las actividades que se dan a través de la práctica orquestal y la formación, sobre todo de los estratos de jóvenes que no han tenido las opciones de incorporarse a una sociedad o a las oportunidades que ofrece una sociedad con algunas herramientas y algún fortalecimiento en su propia formación. Música Para el Sistema Nacional de Educación Musical, el CINEM, que está recién cumpliendo sus cinco años de creación, pues es motivo de gran alegría y de gran orgullo poder anunciar esta primera gira internacional. El contexto de una gira como esta trae una gran relevancia, no solamente para nuestro programa, sino que para todo el ministerio y para todo el país en general. Si bien es cierto, nosotros tenemos una trayectoria en Costa Rica importante en cuanto al desarrollo de orquestas juveniles, recientemente, recuerden, estábamos celebrando el 40 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil y con esta Orquesta Sinfónica Juvenil, pues, se han realizado o se realizaron desde la década de los 70 muchísimas giras internacionales de gran importancia. Esta revista es una importancia singular porque precisamente se da apenas a cinco años de la creación o del nacimiento del programa. Por un lado, por otro lado, estamos hablando de un programa cuyo objetivo, a diferencia del objetivo que tiene la Orquesta Sinfónica Juvenil, es el trabajo y el desarrollo social y humano a través de la formación musical y a través de la práctica orquestal. La Orquesta Sinfónica Juvenil